Papá, espérese un momentico, usted tiene lo suyo. Venga para acá, mi amor. Venga, la esposa. La firme, la firme. Venga, usted para acá. Venga, quédate a ese, papá. Venga, usted para chichito. ¿Qué mamacita? ¡Qué baile, qué baile, qué baile! ¡Hágale! A ver, Mario, dale. Todo tuyo, vamos. Mira. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy, Corino! ¡Ay, mira! ¡Si mira! ¡No, no, no! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Uy, uy, uy! ¡Macita de puro! Las parejas se están bailando, señores y señores. Y le voglio perderse a su esposa, ma yo cari que viene arriba de la derecha. Esto es impresionante, solo pasa con cari que viene arriba de la derecha. ¡Esto es suficiente! ¡Suficiente! Mira, perdóname, pero eso lo hace Galán. ¿Han visto el beso que le ha dado su esposa? Pero claro, papá. ¡Ay, qué hermoso! Ya, turma. Compañeros, las redes se están compulsionando. Y piden que Fideíto Parodi baile con la espectacular Miquela Elía. Gracias, gracias, Caimito. ¡Fideíto! 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 Ese es. ¡Vamos! ¡Así! ¡Ah, no! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Míralo, míralo! ¡Eso, mi Fideíto! ¡Fideíto! ¡Es un saldocito! ¡Un escabotito! ¡Él es Fideíto! ¡Ya está! ¡Rompe! ¡Él de vuelta al barrio! ¡Él es Fideíto! ¡Cómo le gusta a la señora! ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Fideíto! Chicas, chicas, por favor.